Bueno, platicábamos un poco más temprano con nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa sobre las iniciativas que avanzan en comisiones del Senado para reformar el juicio de amparo y también la ley de amnistía. Y vamos a platicar al respecto con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? Bien, bien, Pascal. Muy buenos días. Bueno, comencemos, si te parece, con el análisis de las reformas al juicio de amparo. ¿Qué te parecen? Bueno, número uno es algo muy técnico. Espero darme a entender, Pascal, si no, te pido que me hagas ahí las preguntas o precisiones. ¿Y esto por qué? Porque dentro del juicio de amparo existe una figura que es muy importante que se conoce como la suspensión del acto reclamado. Esta es una medida cautelar que tiene como objetivo el poder preservar la materia del asunto en cuestión. Es decir, que las autoridades responsables que hayan emitido esos actos de autoridad se detengan, estén paralizadas. En lo que se resuelve el fondo del asunto, ¿no? Exactamente. En lo que se resuelve el fondo del asunto, la figura de la suspensión del acto reclamado es importantísima. Eso es fundamental. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta reforma que ya aprobó en comisiones Morena y sus aliados? Lo que buscan es estar limitando los efectos de la suspensión cuando se trate de decisiones de gobierno o cuando se trate de leyes o reformas a las leyes que hayan sido aprobadas por el Congreso. Y esta limitación a la figura de la suspensión implica menoscabar o debilitar la facultad que tienen los jueces federales de poder estar llevando a cabo un ejercicio de ponderación. Es decir, cada juez que recibe una demanda de amparo tiene que hacer un análisis de ponderación para saber si es o no es viable conceder la suspensión, no solamente a la persona que solicitó el amparo, sino inclusive a todas las personas que se encuentren dentro de esa situación que les pueda causar un agravio. Un ejemplo es la ley de la industria eléctrica, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, efectivamente, o también, por un poquito más práctico, recordaremos que hace un par de años, tres años, se aprobaron reformas a la ley de telecomunicaciones, en donde se creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. En ese caso, con que una sola persona haya presentado su amparo en contra de este conocido como PANUD, inmediatamente un juez concedió la suspensión con efectos generales, y esto implicaba que aquellas personas que también se hubiesen visto afectadas con entregar sus propios datos personales, sus datos biométricos, con que a una persona se haya concedido esta suspensión, todas las personas estarían en la misma situación de ser beneficiadas, o incluyendo un ejemplo que puede ser todavía más presente, Pascal, si me lo permites. Ahora que también está avanzando en la Cámara de Diputados esta creación de este Fondo Nacional de Pensiones, que estaría afectando las Afores, y porque implica que se estén reformando varias leyes, con que una sola persona presentara un amparo, y un juez considerara que es importante que se concedan beneficios de suspensión hacia todas las personas, entonces implicaría la posibilidad de que, si una persona presentó el amparo, un juez haría la ponderación, y por lo tanto estaría beneficiando a todas aquellas personas que no hayan presentado un amparo. En ese sentido, ¿crees que están conectadas las dos cosas? Pues mira, podría ser, Pascal, la verdad es que llama mucho la atención, porque tanto esas reformas a la ley de amparo, como a la ley de amnistía, incluyendo estas en la Cámara de Diputados relacionadas con las Afores, se presentaron la semana pasada, la semana pasada. Es increíble que en una semana ya estén dictaminadas, y que la próxima semana ya vayan a ser aprobadas por el Congreso y de inmediato nos vaya a promulgar el presidente de la República. Es de verdad increíble que a unos días de que termine ya el periodo de sesiones de esta legislatura en el Senado y en la Cámara de Diputados, se estén aprobando algo que requiere un análisis verdaderamente serio por los alcances. Para precisar, porque a lo mejor algunos están preguntando, ¿esta reforma no acaba con la posibilidad de dictar suspensiones, sino que esas suspensiones sean generales? ¿Así podríamos decirlo? Así es, o sea, es importante hacer esa precisión, Pascal, porque esta reforma es solamente para limitar los efectos de la suspensión cuando se estén impugnando leyes o decisiones de gobierno. De acuerdo. Es decir, limitarla significa solamente hacerla válida para quien la presenta. Así es, y que no tenga la suspensión efectos generales, porque no estamos hablando de los efectos de las sentencias, aquí no, en el fondo no, no ese es el tema. Aquí solamente es la figura de la suspensión, si va a tener efectos solamente para quien solicitó el amparo, o que un juez pueda otorgar efectos generales. Me queda un minuto en este bloque, te voy a pedir si por favor te puedes quedar con nosotros, pero mi pregunta, una pregunta rápida sería, ¿esta reforma puede ser considerada contraria a la Constitución? Si quieres contestarme cuando regresemos, estimado Francisco. Con todo gusto, Pascal. Volvemos a seguir. Te preguntaba Francisco Borgoa si esta reforma, en caso de ser aprobada, podría ser considerada contraria a la Constitución. Considero que sí, Pascal, porque número uno, estaría vulnerando el principio de progresividad de los derechos humanos, que ordena ampliar el alcance y la protección siempre de los derechos humanos, en la mayor medida posible que pueda estar beneficiando a las personas para lograr su plena efectividad. El hecho de que una persona que no haya presentado el amparo porque no tiene los recursos o las condiciones para contratar a un abogado, pero que pueda verse beneficiado porque otra persona presentó un amparo y un juez en el ejercicio de su facultad de ponderar decidió que tuviera efectos generales, esto implicaría sí una violación al principio de progresividad, además de que también para mí hay una intromisión a la autonomía e independencia del poder judicial de la federación porque se le pretende estar quitando o debilitando esta facultad de ponderación de los jueces federales, de los jueces de amparo, además de que también implicaría una violación de acceso a la administración de justicia porque el hecho de que los jueces concedan sus pensiones con efectos generales están beneficiando a otras muchas personas que se encuentran en la misma situación. Para mí sí hay elementos para que la Suprema Corte pudiera estar revisando en una eventual acción de inconstitucionalidad que presenten diputados y senadores porque de que esto se ve que lo van a querer aprobar tal cual como sucedió ayer. Sin cambiarle una coma. Sin cambiarle una coma, yo considero que va a ser, a pesar de que ya hay barras y colegios de abogados han pedido un parlamento abierto porque son decisiones que tienen que analizarse con toda puntualidad y no por un contexto político o electoral. Ahora, sucede algo. En diciembre podría, si digamos quien gana la elección presidencial es el oficialismo y tiene también mayoría en el Senado, podría darse la situación de que llegue un cuarto ministro de la Suprema Corte que coincida con esta línea política, con la línea de este movimiento político y de esta manera, con un cuarto ministro, las acciones de inconstitucionalidad podrían ser frenadas. ¿No es así? Así es, lamentablemente el 30 de noviembre próximo el ministro Luis María Aguilar Morales concluye su periodo de 15 años y de ahí que la próxima persona que gane la presidencia de la República va a hacer la propuesta ante el Senado. Ahí será un tema que habrá que tener mucho cuidado respecto de cómo se va a llevar a cabo este procedimiento, pero implicaría en esa posibilidad que plantea Pascal, que llegue una cuarta persona y que con esa cuarta persona en el Pleno de la Suprema Corte se puedan estar de ahí ya deteniendo las acciones de inconstitucionalidad. Es decir, que no se alcance la votación que actualmente requiere la Constitución de al menos ocho votos para que puedan ser declaradas inconstitucionales estas normas. Pero, ¿qué es lo que tendríamos nosotros como ciudadanos? Irnos precisamente al amparo. Y en el amparo tenemos que se está restringiendo esta posibilidad que los efectos de la suspensión puedan tener efectos generales. Es decir, simplemente que tengamos que estar presentando amparos en lo individual. Eso es lo que podríamos llegar a un escenario a partir del primero de diciembre de este año. O sea, miles o hasta millones de amparos. Así es. Por ejemplo, todos los amparos que se podrían presentar en contra de esta reforma respecto de esta creación del Fondo Nacional de Pensiones para el Bienestar que implica la modificación de distintas leyes. Hasta ese punto podríamos llegar a que tendrían que estarse presentando amparos en lo individual. Pues sí. Bueno, ahora abordando el otro tema, el de la ley de amnistía, ¿qué implicaciones tiene? Pues que hay una intromisión. Bueno, mejor dicho, el Congreso, el Congreso tiene la facultad para poder estar concediendo amnistías. Es una facultad constitucional. Pero resulta que se le pretende encubrir, por decirlo así, al presidente de la República o darle una facultad indebida para que él sea el que pueda otorgar amnistía que implica la extinción de la acción penal y cualquier pena que se pudiera tener a cualquier persona que haya cometido cualquier delito. Me parece una facultad que se le está dando al presidente de la República inconstitucional porque es el Congreso el que tiene la facultad de conceder las amnistías a través de una ley. Pero resulta que en la ley se le da la facultad al presidente para que pueda estar concediendo este perdón hacia las personas que cometan cualquier delito, Pascal. Pero cualquiera es hasta los más graves que podamos imaginarnos. Trata de personas, violación, todos los que se encuentran en el catálogo del artículo 19 de la Constitución. Eso implicaría, y además, sin ningún control, sin ninguna supervisión. ¿Tendría dedicatoria? No lo sé, pero esto me parece gravísimo, que ni siquiera al presidente se le pueda exigir que justifique, porque inclusive el presidente de la República tiene la facultad constitucional de conceder indultos, pero los indultos que él puede estar concediendo están limitados a derechos políticos, a personas que hayan tenido algún servicio a la patria, pero tiene que justificar los indultos. Pero aquí es simplemente porque en la ley de amnistía se le da la facultad del presidente de que otorgue amnistía de forma directa, sin control alguno, sin justificar, sin fundamentar, sin motivar. Me parece verdaderamente gravísimo, sobre todo porque aplicaría para cualquier delito. Y esto también me parece que es inconstitucional. ¿Ya es solamente para personas ya sentenciadas? No, inclusive las que se encuentran actualmente en proceso. O sea, los indultos sí son para personas sentenciadas. Y los indultos es para aquellas personas que se encuentren en proceso, ya sea desde la carpeta de investigación, o que ya tengan también una sentencia condenatoria. Por eso es que sí me parece verdaderamente grave que se le pretende conceder esa facultad de amnistía al presidente cuando de origen le corresponde al Congreso de la Unión. Es otro fraude. Hemos tenido en México leyes de amnistía para casos muy particulares, por ejemplo, para quienes se sumaron a los movimientos guerrilleros en los años 70. Pero esto sería, digamos, sin pasar por el Congreso, le daría la facultad al presidente de decidir quién merece una amnistía. Efectivamente. De hecho, tenemos actualmente dos leyes de amnistía vigentes. Una que es derivada del movimiento zapatista en 1994, y la actual, que es del año 2020. Aunque esta del 2020 está muy acotada a proteger a personas que se encuentren en condiciones de extrema pobreza, vulnerabilidad o comunidades indígenas, que de hecho han sido aproximadamente 400 personas que en estos casi cuatro años que tiene la ley de amnistía de 2020 que han sido beneficiadas. Pero aquí es que eso tiene que seguirse un procedimiento, pero aquí es sin procedimiento alguno, sin control alguno, que el presidente esté otorgando simplemente este tipo de beneficios, y solamente porque aporten beneficios, porque aporten elementos comprobables que puedan ser útiles para conocer la verdad. Bueno, pues muchas gracias por ayudarnos a entender estas dos iniciativas que, como tú dices, sorprendentemente están dictaminadas a una velocidad que no se ve con frecuencia. Te agradezco mucho, abogado, que nos hayas acompañado. Al poder, Pascal Fortarraso, para ti y para tu audiencia. Gracias. Francisco Borgoa es abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.